hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de porque monje argo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el el episodio anterior hemos tenemos ya estamos dentro de la guardia del team rocket hemos obtenido la contraseña faltan para la puerta del ejecutivo y nos topamos con el rival y encima nos enfrentamos a uno de los ejecutivos pretel el cual nos dice nos dijo la palabra de la contraseña pero sólo la palabra no basta sino su voz así que se confió y pero morcrow con ayuda de morcrow pudimos acceder a este lugar pero nos detuvieron a tener ahí el soldado y lance vino a luchar a mi lado para vencerlas para vencerlos ahora vámonos y ahora lo que tenemos que hacer es vencer a esos o atrapar a atrapar uno de esos electro y vencer al otro pero antes voy a mirar en la porque si tengo a voltor porque ese no es la porque de ex un gran fail de mi parte voy a un nombre con b con b tipo eléctrico y no veo correctamente no se encontraron esto significa que el motor no lo tengo vale voy a buscar sí efectivamente no lo tengo así que puedo capturar a ese electro listo vamos a ver electro mire esa sonrisa sale bate chica al terreno de juego vamos a tirarle y de vuelta a ver si lo aguanta si lo aguanta lo atrapo si no no y lo cambiamos por un tógetico o mejor con por un por de aquí porque todo y todo que no aguantaría un ataque tipo eléctrico ni aunque le pagaban ahora vamos a lanzar una rapid ball generalmente los electros son los pokemon rápidos y la infama decía rápidos así que vamos a usar una rapid ball a ver si los atrapo si lo atrapo y la pregunta es si usar a electro o no no es la cuestión es peligroso es un poco voy a buscar a 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 b o b o b o b o porque es una bomba prácticamente bastante lógico no que y ahora realmente debilitaremos a esos electros y de vuelta vamos a ver si es verdad que toge lo aguanta o no vamos a ver pantalla de luz vale vamos a ver si el hiperrayo es suficiente para acabar con ese electros uso desenrollar lo aguantamos de muy buena manera pero mira que potente hiperrayo le lanzamos y derrotamos a electro a lo mejor no voy a cambiar a uno de mis poquemón por electro a lo mejor y por su budo vamos ida y vuelta vamos a ver si es bastante riesgoso desenrollar lo aguantamos de muy buena manera bueno toge es más lento hiperrayo y derrotamos a electro hemos detenido la máquina que causa ondas dañinas por fin se ha detenido una extraña señal seguro que el lago ha vuelto a la normalidad y todo gracias a ti quiero darte las gracias en nombre de los pokémon ah si toma esto se lo he encontrado por ahí pero no lo necesito la MO05 y nada más y nada menos que nada más y nada menos que el torbellino y podré cruzar torbellinos pero recuerda que el viaje para ser campeón pokémon es largo y difícil y aún así quieres continuar ya veo no tienes razón si hubieras abandonado tan fácilmente nunca hubieras seguido ese sueño en primer lugar espero verte de nuevo si nos veremos algún día eso va a ser épico no diré por qué solo que será épico me voy a irme de aquí por la no paso de parme con esos pokémon explosivos voy a ir por un ratico a lo largo de la furia a ver cómo va antes de ir al gimnasio voy a cambiar de lugar la verdad bueno voy a colocarlo temporariamente por llegar a dos ahora sí y ve a dos lugares un momento ahora que lo pienso era de suponerse la antena que algo algo raro está pasando vamos a ver si por aquí nos da una mete tiene unos miembros del team rockete y me obligaron a irme aquí por suerte alguien destrozó su guardia y me disolvieron y ahora se han desperdigado por ahí oh por cierto se dejaron esto por debajo del mostrador a mí no me hace mucha gracia o sea que te lo puedes quedar si quieres una mt gracias bomba de lodo pensándolo bien creo que iré a la que hace el señor pokemon más tarde a lo mejor ya a lo mejor lo haré fuera de cámara pero por ahora no listo ahora vámonos pero antes tengo algo que hacer darle un movimiento de stab a alguien ya se sabe nes listo y es el único que puede aprender ese movimiento bomba de lodo de lodo como que no implica que le baje el ataque especial así que está bien que aprenda bomba de lodo bomba de lodo ese movimiento puede causarle envenenamiento vamos a ver que dice si lo mismo de siempre y sin más vámonos al gimnasio de ciudad digo de pueblo caoba la costumbre vamos a ver que nos dice líder de gimnasio pokémon de pueblo caoba fredo el maestro del crudo invierno ese como que va a ser un poquito del tentajoso para la mayoría de mis pokémon aunque todavía se puede defender con camarada el único que los únicos que podrían son sabusa y musculitos jeffrey pues le hace neutro a no ser que sea jeans y gatti si se atena se come neutro del ataque tipo hielo y le causa daño neutro a los de tipo hielo patichica al menos le causa neutro a los de tipo hielo pero el problema es que le causa mucho daño los ataques tipo hielo toge por su parte se defiende con llamada pero un ataque tipo hielo podría ser fatal para él puede causarle mucho daño se puede resistir al ataque tipo hielo pero puede pero puede atacarlos el sol podría ser efectivo para un mammo swine por ejemplo o swine no digo los años ahora mismo sin más tenemos que hablar con ese sujeto fredo es un veterano que lleva entrenando pokemon desde hace 50 años tal como has visto ya ese gimnasio está recubierto de hielo y hace temblar el frío a todo el mundo hay que estar preparado para el frío por ejemplo teniendo un espíritu de combate ardiente se siente muy motivada a pesar de su clara desventaja vamos con los puzles de hielo vaya ese fue bastante fácil ahora nos vamos a 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 buen consejo es que a la rosy y saca a jeans tengo el presentimiento que se va a comer un ida y vuelta y bien gordo listo vamos a ver si cae o no cae si vamos mate chicas sola ha derrotado bueno bueno que esperaba de un solo pokemon no perderé ante ti esquiando ok bueno ahora hora de ver como se luce toge ante el gimnasio de pueblo cava que por cierto olvide curar a mis pokemon vaya fe en fin en fin podemos hacerlo y ahora vamos a curar porque no están full necesito tenerlos a full un error de mi parte entrar entrar al gimnasio sin así sin curar pudiera pude haber tenido problemas en este gimnasio vamos ahora ahora entramos al gimnasio listo entramos y ahora hablamos con ese sujeto pero antes vamos a empujar esos bloques para así le vendrían a mis pokemon este gimnasio tiene un suelo resbaladizo a que es divertido pero oye que si no hemos venido a jugar vamos eso es no hemos venido a jugar amigo snowboarder rex sacas why no yo hablo punto game o la destinar movimiento llamarada fui que full poder como que esas llamarán es más para enfrentarse a los tipos a cero sacas no que se quede le pueden dar un buen gol paso a esos snowboarder como que la rv7 no tiene sus movimientos de staff ni tanto de tipo a buena onda y de tipo agua falla la llamada ese es el problema de ese movimiento pues tiende a fallar menos mal que no se y encima se activa la hax de la quemadura es lo es lo que somos bueno le di algo parecido ahora listo luchamos contra esos snowboarders snowboarder vaya 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 estás titilitando acaso te da miedo luchar contra mí no es que aquí hace frío vaya parece que tiene esos ánimos en las nubes si le estrijo agua así que una llamada no serviría mucho pero este movimiento sí que sí se lo zampa sí o sí yugo voy a cambiarlo por musculitos yugo se gana el tipo hielo así que es muy fácil para musculitos no tenemos nada contra de tipo agua pero vamos otra vez bueno si ni que haya atacado vamos a ver si haces otra vez pobre de ti quien haga volver a usar ese movimiento tío y tal ante sus compañeras vamos a ver su misión tiene 80 potencia en cambio tío y tal tiene 70 pero vamos a cambiarlo por profecía por tiro vital mejor es un daño de recall es un movimiento con daño de recall va va a cambiarlo por sil voy a tirar a salsa ahora mismo vamos a ver qué tanto daño le causa vamos vamos a ver triturar a canto helado no me causa mucho daño sus movimientos si que es de prioridad el canto helado mira el daño que causa y mira el daño que causo si derrotemos a sil el miedo no alcance a leer bueno ya hemos luchado contra esos sin más vamos a dejarlo por hoy y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es no 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 Gracias.